Hola, mi nombre es Eloy Cepero y durante este programa tendré el gusto de hablarles sobre la historia de nuestra música cubana y de la nostalgia que sentimos por ella. En el día de hoy le traigo dos de los grandes soneros cubanos de la misma generación y de la misma trayectoria. Ellos son el inconfundible Benny Moret y otro de los grandes soneros cubanos, Roberto Fass y su conjunto. Los invito a que disfruten de Cuba su música. Como les venía diciendo, la historia de Benny Moret y Roberto Fass son probablemente los dos soneros cubanos más importantes en la historia de la música cubana. Vamos a empezar con Benny Moret que nació en el año 19 en Santa Isabel de las Lajas. Cuando era pequeño se le escapaba a la madre. Se le escapaba. Y ya cuando era una bola a las 3 de la mañana digo, espérate, que se tiene que estar metido en el chamecho y lo voy a buscar. Me tiraba una toalla en la cabeza de la luna como el día. Y cuando llegaba me lo encontraba en una mesa. Que Benny estaba improvisando. Su padre quería que él fuera jornalero, pero él lo primero que hizo fue... En una casa en Peño compró una guitarrita y le costó 4 pesos. Y con eso iba para los moyes y para los bares. Comenzó desde muy joven a tocar la guitarra. En el año 40 viene para La Habana. ¡No, Dios mío! Tenía 21 años y ahí junto con su primo Delfín y Enrique Benítez vinieron para La Habana y trataron de hacer su vida como músicos. Tocaban en la Juagua, tocaban en el puerto, en la avenida de Puerto. Dondequiera que ellos pudieran ganarse un dinerito, se lo hacían. En el año 45 Miguel Matamoros iba para México a hacer un contrato. Se encontró con el Benny, vio las cualidades del muchacho, que tenía un gran talento musical, un gran sentido del ritmo, y dijo, este hombre, afincó con él. Cuando él se va para México, me enteré por un chico amigo de él, apellido Ponce. Machito Ponce, que viene y me dice, mi hija, pues para México con Miguel Matamoros. Matamoros regresa a Cuba, pero Benny pensando que México, que era una capital donde la música se le daba mucha importancia y donde no había tantos cantantes ni tantas orquestas ni conjuntos como en Cuba, tenía mejor chance, se quedó allí porque uno de sus coterráneos, Pérez Prado, estaba cantando. Grabó varios discos con Pérez Prado, también estaba Mariano Mercerón, que estaba haciendo su gira también por México. Grabó con Rafael de Paz, con varios orquestas y conjuntos de México. En México conoció a Olga Aguillo. Hizo varias películas donde él participó como músico, como cantante, que hoy en día las tenemos aquí. En el año 50 regresa a Cuba, va a Santiago de Cuba y ahí canta con la orquesta de Mariano Mercerón. Me gustó mucho en Santiago de Cuba y entonces allí fue donde le pusieron el bárbaro de ritmo. Cuando regresa a La Habana, ahí se tropieza con Bebo Valdés, canta con la orquesta Bebo Valdés, pero Bebo Valdés que en ese momento trataba de competir con la orquesta Riverside y había comenzado su famoso ritmo batanga, no pegó mucho. A poco tiempo la orquesta se disuelve y él va a grabar o canta con la orquesta de Ernesto Duarte, ahí donde hace esas grabaciones de Cómo Fue. Cómo Fue, no sé decirte, cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Una de las grandes éxitos de Benny Morir, el primer gran éxito que lograba con la orquesta de Ernesto Duarte, pero venía una persona que quería ser, quería tener su propia orquesta. Entonces él decide abandonar la orquesta de Ernesto Duarte y comienza el periodo de organizar su propia orquesta. Trajo a los mejores músicos que en ese momento se habían separado de la orquesta de Bebo Valdés y algunos que se habían separado de la orquesta de Ernesto Duarte. Ahí comienza con Generoso Jiménez en el trombón, ahí trae a Chocolate, ahí trae a Cabrerita como pianista, a Piquero en los bongoces, ahí trae a los hermanos Gómez, a Chombo Silva, rolando la serie como baterista. El caso fue que monta una de las grandes orquestas que le puso la orquesta gigante de Benny Moreira y la registró como la banda gigante de Benny Moreira. Él incursionó en todos los géneros musicales cubanos. Las rumbas, el guaguancó, el son montuno, el bolero. No sabía música, pero entre las cosas grandes que hacía era que dirigía su propio orquesta. En la vida hay que tener un poco de suerte también. Y a regresar, Benny Moreira de México era cuando se empezaba la televisión en Cuba. Él fue uno de los beneficiados de este nuevo medio para llegar a todos los oyentes y para que lo vieran. La CMQ, que fue la primera emisora o televisora que se funda en Cuba, enseguida empezaron a transmitir todos estos grandes cantantes. y tuvo un programa de televisión que era a las siete menos cinco minutos, que era todos los días por cinco minutos antes del noticiero con Jupiña, con el refresco Jupiña, que todo el mundo antes de empezar el noticiero podía ir a Benny Moreira cantando. Los ídolos de Benny Moreira fue Miguelito Vardé y Orlando Guerra Cascarita. Esas fueron la gente que él trató de imitar cuando empezó a cantar. Y fueron la gente que, porque todo el mundo en su vida tiene alguien que le gusta seguir sus pasos. Y el de Benny fue Orlando Guerra y fue Miguelito Vardé. Hubo más de 160 nightclubs. En todos había música en vivo. El que no tenía una orquesta tenía un conjunto y si no tenía un conjunto tenía un combo. Y si no tenía por lo menos un pianista tocando. Haciendo a La Habana una de las ciudades más importantes de música en el mundo entero. Fue el mejor artista pagado en nightclub. Él en el año 58 ganaba mil dólares o mil pesos cubanos en una noche. Aunque Benny Moreira no era un cantante vitrolero. Sus canciones sí se tocaban en todas las vitrolas de Cuba. Y eso fue lo que causó que como él vendía, lo oían tanto. Y se vendían tantos, se oía tanto los discos en la vitrola. Lo pudieran grabar. Tuvieron compañía como la Discuba que lo grabó. La RCA que la grabó. Y finalmente Areíto hizo sus últimas grabaciones. Tengo entendido que con Areíto grabó casi, hay 17 long planes de Benny Moreira con Areíto. Que con llorar no me va a sacar. Todas las noches después de su participación en los nightclubs. Donde él cantó en todos los grandes nightclubs de Cuba. Él iba para el Alíbar. Y allí descargaba con todos los músicos que después de terminar su faena en los distintos nightclubs que había en La Habana, se iban a Alíbar allí a descargar. Benny Moreira, el único problema grande que tuvo era que tomaba mucho. Los amigos, llegaba a las barras e invitaba a todo el mundo. Porque era una persona que le gustaba compartir con el público. Benny Moreira murió en el año 1963 en La Habana, Cuba. ¡Gracias! Los amigos, llegaba a las barras e invitaba a las maras y de las maras y de los amigos. Corazón! mi corazón, el canto y el toque es mi santo, el santo de mi devoción.